El Empire State Building es uno de los rascacielos más representativos de la ciudad de Nueva York y posiblemente el edificio moderno más conocido del mundo. Empezó a construirse en febrero de 1930 en el lugar que con anterioridad había ocupado el Hotel Waldorf Astoria y se inauguró en mayo del año siguiente. Con sus 102 pisos dominó el horizonte de Nueva York hasta la construcción de las Torres Gemelas y después de la destrucción de las torres ha vuelto a ser el rascacielos más alto de la ciudad. Edificado en estilo Art Deco, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1986. Está situado entre las calles 33 y 34 y la 5ª avenida de Manhattan. El Observatorio Visto desde cualquier ángulo, el Empire State Building muestra un magnífico porte, pero a su vez es un lugar privilegiado para observar los alrededores. En la planta 86 existe un observatorio abierto al público desde el que se alcanza a ver un área muy extensa en los 360 grados. Norte En esta dirección se hallan algunos de los rascacielos más altos de la ciudad. A la izquierda, muy cerca de Bryant Park, está el Bank of America Tower, uno de los edificios más ecológicos y energéticamente eficientes del mundo. Más arriba, vemos el río Hudson, que discurre entre Nueva York y Nueva Jersey, franqueado por el George Washington Bridge. A la derecha, el impresionante MetLife Building, y detrás de él está el City Corp Building, fácilmente reconocible por su techo inclinado. Siguiendo la quinta avenida, se distinguen las agujas de la Catedral de San Patrick, la más famosa de la ciudad, y frente a ella, el GE Building, que forma parte del conjunto Rockefeller Center. Detrás está Central Park y más allá, el barrio de Harlem. Rosando la línea del horizonte, podemos divisar en días claros el estado de Conética. Resulta imprescindible citar el Chrysler Building, orientado hacia el nordeste. Es una obra sobresaliente del estilo Art Deco. Este Siguiendo el giro de las agujas del reloj y mirando hacia el este, vemos el municipio de Queens, separado de Manhattan por el East River. Resalta el City Corp Building de Queens, en tonos verdes. Queens es el municipio con más diversidad étnica de los Estados Unidos. En la orilla de Manhattan, junto al río, está la sede central de la Organización de las Naciones Unidas. Hacia el sur En el extremo sur de la isla de Manhattan, en Downtown, sobresale el conjunto de rascacielos del Distrito Financiero de Wall Street. Brooklyn está a la izquierda, al otro lado del East River. Desde nuestro observatorio privilegiado, vemos a la derecha la bahía formada por la desembocadura del río Hudson, presidida majestuosamente por la Estatua de la Libertad, y donde está la isla de Ellis, frente a la costa de Nueva Jersey. Al fondo, el Puente Berrazano une Brooklyn con Staten Island, y lindando con la línea del cielo, puede verse el Océano Atlántico. Mirando al oeste Resalta el perfil intensamente negro del rascacielos One Penn Plaza, junto a la Penn, Pennsylvania Station, y al Madison Square Garden. Al otro lado del Hudson, está Nueva Jersey. La vista se pierde en Pocono Mountains, en Pennsylvania. La vista se pierde en California. Gracias por ver el video.